Música Durante la tarde del martes, la caña de la Concepción en Granada se fue llenando a la puerta con fieles que llegaron a adorar la imagen de la Inmaculada Concepción de María. En el quinto día del novenario, el altar de la Conchita fue adornado con ángeles que la custodiaban. Tras rezar un rosario y realizar varios cantos a la Virgen, se inició una posición que finalizó en la catedral de esa ciudad. Música Música